Gracias a los buenos resultados de las operaciones de dragado que viene desarrollando el gobierno nacional en la zona portuaria de Barranquilla, la Capitanía de Puerto aumentó el calado operativo a 9,6 metros. Se trata de una gran noticia para la región y una muestra del compromiso con la ciudad, pues desde el inicio de las operaciones de la draga no ha sido necesario desviar ningún buque que se dirigía a Barranquilla. A la fecha, se han dragado 647.357 metros cúbicos de sedimentos en los puntos priorizados, lo que da cuenta de una ejecución en volumen de un 71%, lo que sigue potenciando el comercio por el río Magdalena. Este proceso además ha sido un constante aprendizaje que ha enriquecido el proceso de estructuración de la APP del río Magdalena. El gobierno mantiene el compromiso con la zona portuaria de Barranquilla. Seguiremos trabajando para mejorar constantemente las condiciones operativas del río Magdalena, pues se trata de un pilar fundamental en la reactivación económica del país.